La Usina Cultural de Artigas en conjunto con el Liceo Departamental y en el marco del Centenario de la Institución Educativa realiza el rodaje de una película gauchesca. La misma es protagonizada por Artigenses y se titula El Día que se Apagó el Sol. Estamos realizando en este mes de julio el rodaje de una película que tiene que ver con un proyecto del Liceo Nº 1, Liceo Departamental enmarcado en el Centenario del Liceo en los 100 años y bueno, tiene que ver con una historia de ficción gauchesca llamada El Día que se Apagó el Sol y bueno, los alumnos y profesores del Liceo están llevando adelante este proyecto junto con la Usina Cultural. El otro día estuvimos realizando el rodaje en zonas rurales del Departamento de Artigas. Durante este mes de julio se va a realizar el rodaje de toda la historia, este cortometraje que tiene aporte de muchos profesores de literatura e historia de esa institución educativa. Participan también integrantes de la parcería Banda Oriental que están colaborando también en esta historia y bueno, la idea es terminar en julio el rodaje y el Liceo seguramente después de pasar por la postproducción del trabajo audiovisual va a ser una presentación formal, oficial de esta actividad que realmente están poniendo mucho entusiasmo, muchas ganas, se puede notar el trabajo colectivo de los docentes y los alumnos y bueno, ahora aprovechando las vacaciones también por el tema del tiempo para hacer la mayor parte de las escenas de esta historia en lugares lejanos de la ciudad de Artigas. ¿Un músico artiguense que actualmente reside en el exterior ofreció servicios a la Usina Cultural? Es verdad, Javier Nicolena, un baterista, percusionista artiguense que hace años que está radicado en Argentina, Buenos Aires, estuvo también tocando en Brasil y bueno, va a estar en Artigas llegando ahora en la segunda quincena de julio, a fines de julio más exactamente vamos a estar fechando la actividad y la idea es hacer en la Usina Cultural una clínica y un taller abierto a músicos artiguenses, a veces percusionistas, bateristas que quieran aprender, capacitarse en distintas técnicas y bueno, Javier lo va a hacer de manera gratuita colaborando con la Usina Cultural, está en constante contacto con nosotros y bueno, la idea es aprovechar para aportar de su conocimiento en todo lo que tiene que ver a la música y en ese entorno, ¿no? Así que invitamos ya a bateristas que nos estén escuchando, viendo la nota, a percusionistas a que se acerquen, no hay límite de edad, es gratuito y bueno, que se acerquen a la Usina para inscribirse.